¿Qué significa el 2014 y qué tiene que ver ese número? ¿Cómo nos afecta finalmente? A ver, vamos a empezar con el que el 14 tiene que ver mucho con el trabajo de la paciencia. El número 14 va a reflejar durante este año todo lo que son el fluir, el dejar fluir las cosas que sean en virtud de lo que de a poco se vaya despejando. Es como que va a ser un año así como similar a una neblina, ¿ya? Y que las neblinas uno no las puede disipar, sino que en la medida en que la neblina se va disipando uno puede ir avanzando. Por lo tanto nos va a pedir mucha paciencia, mucha cautela. Pareciera que estuvieras hablando del mapa político un poco, ¿cierto? Mucho respeto. Estar así como en una neblina que se va a ir poco a poco despejando y conoceremos qué es lo que se viene. ¿Qué más significa el 2014? Y en todos los planos tiene que ver con el respeto, con el sigilo, con la prudencia, ¿cierto? Con la cautela, porque a la larga el ir logrando las cosas en este año no va a permitir que sea de manera tan apresurada, de manera tan ansiosa. Porque obviamente quien opte por la ansiedad o quien no tenga la capacidad de reflexionar antes de actuar va a vivir situaciones demasiado apremiantes, esto a nivel mundial, ¿cierto? Por lo tanto también tiene que ver con el agua. Vamos a ver muchas noticias respecto al tema del agua. El agua va a ser una temática en general. Ya sea que haya mucha agua... Pero por falta de agua, por corte de agua o por malijada. Exactamente, por ruptura de matrices. Ruptura de matrices. También. Todo lo que tiene que ver... Por la discusión de quiénes son los dueños del agua también, ¿no? Todo lo que tiene que ver en la materia agua en el mundo va a estar llevada este año como uno de los pilares fundamentales. Bueno. Vamos a ver, esto empezó, la numerología siempre empieza a entrar lentamente los primeros días de noviembre. Por lo tanto vamos a ver que o hay mucha agua en algunas partes donde se está inundando mucho, donde hay mucho hielo, pero también tiene que ver con el número de la neblina. Por lo tanto también vamos a encontrar días neblinados, por ejemplo, hoy día... O sea, el ciclo del agua es el que está ahí... Hoy día no era... ya estamos en un tiempo de verano, pero en la mañana había neblina. Sí, el día estaba muy helado. Guamuito está con nosotros. Aquí está. Guamuito también, sin tenerla. Oye, Alejandro, ¿cómo está, Tere? Muy bien, guste verlo. Y este 2013 del cual estamos saliendo, que para algunos ha sido un poquito complejo, ¿se viene más fácil el 2014 de alguna forma? Lo que pasa es que el 2013 implicó un victurí, o sea que había que eliminar situaciones de raíz para que todo quedara mucho más holgado, ¿ya? El 2014 tuvo que ver con lo cortante, con lo tajante, con lo pulsante, con lo que había que eliminar sí o sí, que era como entrar al quirófano porque ya no había otra manera de remediarse, ¿ya? A descripar. Por eso fue un año de mucha barrencilla, de mucha irritabilidad, de mucha sensibilidad. En realidad, todo andaban así como hablando muy fuerte o por la nada, generando discusiones. Porque los proyectos costaban sacarlos adelante. Lo vimos un poco en los debates, ¿cierto? Los debates de que era todo así como muy... Álgido, exacerbado. Muy álgido, muy extremo y todo eso. Entonces, el 2013, por lo general, suele provocar esa sensación. ¿Y eso tiene que ver también con que haya sido el año del dragón? ¿O no tiene nada que ver con el dragón chino o no? Necesariamente, la numerología va, digamos, más a las cosas más específicas. Si sumamos el 14, al 2, ¿cierto? Nos va a dar 16. Ok. Cambio. Por lo tanto, el 16 es cambio brusco. Bien. Tereale, pero ¿cómo sabe tanto el 16? Porque estamos en la radio. Trabajamos en la radio. Alejandro, ¿puedo pasar el dato? Mañana jueves, a las 6 de la tarde, en Romántica con Alejandro López. Ching. Ching. Gol. Goleta. Soy su discípula. Y el 16 tiene que ver con una semilla que ya llegó la hora de brotar. Y cuando la semilla tiene que brotar, no tiene otra salida más que romper para poder dar frutos. Por lo tanto, este es el año de las rupturas. ¿Qué bueno eso? Entonces, es positivo. Este es el año, es positivo, pero para que sea positivo, la vida dice que ya no hay que buscar salidas, no hay que buscar acuerdos, no hay que buscar por dónde salir, porque igual que un parto, es el canal del parto. Ah, ya. O sea, esto nace o nace. Tiene que salir por donde tiene que salir. Exactamente. Y para eso tiene que romper, ¿cierto? Y no va a ser menos, por eso, de repente, también yo recomiendo mucho de que en este año, sobre todo, van a haber muchos temas de separaciones, ¿ya? No. Con tal de poder armonizar la situación. En separaciones, en relaciones. En todos los ámbitos, ¿ya? Y la separación por naturaleza tiene que ver con el crecimiento, y el crecimiento genera crisis. La palabra crisis viene de crecer, ¿ya? Y el crecer implica conflicto, por lo tanto, enfrentar el conflicto de buena manera implica que yo voy a ser lo mejor porque el 16 entre 100 suma 7, y el 7 es un número perfecto. El 7 es como el éxito, la victoria, el salir adelante, el emprender, el tener nuestro propio negocio, el ser independiente, el guiar nuestra vida. O sea, que después de un momento de crisis, de ruptura, de separaciones, se viene algo positivo. ¿Cómo nos preparamos para vivir, entonces, esos dos extremos en un mismo año? Primero, haciendo la práctica de la paciencia, de no agilizarnos demasiado, de no desesperarnos mucho, porque va a ser como hoy día en la mañana. Había neblina y hay que manejar con cuidado, hay que conducir despacio, porque la neblina, mientras no se despeje, no sabemos lo que hay del otro lado. La importancia de esto es porque nos viene este proceso de crecimiento que sí o sí tenemos que crecer. El ser humano tiene que pasar una etapa de crecimiento, de mayor entendimiento, y para eso tiene que romper con qué. Con su orgullo, con su inseguridad y con todas aquellas cosas que lo limitan. Alejandro, ¿y este proceso como de sufrimiento, de crisis que hablaba la Janine, es el primer periodo del 2014 o es el periodo que estamos saliendo ahora? Todo el proceso, digamos, en general. O sea, esto es como una curva, que estamos recién empezando a entrar, ¿cierto? Y a la medida que vayamos a julio y ahí hasta septiembre y ahí ya baja. Pero es una crisis como para renacer. Es una crisis de crecimiento, es el canal del parto. Si todos recordáramos el momento del parto, todos los problemas serían súper fáciles de resolver, porque es el momento del ser humano más doloroso, más conflictivo, más difícil, porque uno entiende que es inevitable, por ejemplo, van a ser el dolor, la preocupación, ¿cierto?, el desgarro. Por eso las personas cuando de repente quieren asumir un problema andan buscando por dónde no lastimar, por dónde no herir y es imposible, porque es parte del proceso el tener que lastimar. De enero a diciembre, de enero a diciembre, en los 12 meses del año, ¿cuál podría o cuál ves tú como el mes, según la numerología, más conflictivo en términos sociales, en tema país? Sí, en mayo hasta mitad de octubre. De mayo a octubre. Claro. Tendríamos allí como más... Sin olvidar de que Chile entra en este proceso numerológico a mitad de año, o sea, en septiembre. Ah, ya. Ok. O sea, Chile viene con la numerología del año pasado, ¿te das cuenta? ¿Ahí en septiembre cambia? Claro, porque Chile está el 18 de septiembre. Ah, perfecto. Ya, por lo tanto ahí empieza su proceso numerológico, ¿ya? Chile tiene un número, esto es lo que hablamos la semana pasada, de que a cada letra del nombre, la primera letra del nombre se le asigna un número, entonces la CH o la C, ¿cuál le correspondería a Chile? La CH. La CH, ok. ¿Y qué número le corresponde a Chile? El 4, que es la estabilidad. Ah. Pero como vamos a estar en el año 7, como vamos a estar en el año 7, hay que sumarle el 7. Por lo tanto va a dar 11. Y el 11 es el momento de las grandes decisiones y de hacer grandes cambios legislativos. Porque es un número... O sea, todo lo que tiene que ver con las leyes. Se van a cumplir las promesas, digamos. Ay, mira qué bueno. Sí, asamblea contribuyente, vamos con todo eso. Va a haber todo, 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 todo lo que haya. Chile va a formar un hito dentro de lo que es la región. Espera, ¿te puedo hacer una pregunta? Que ya lo es. Por ejemplo, si entre los cambios de la futura presidenta está la educación gratuita de calidad paulatinamente, ¿eso se va a poder lograr? Sí, porque el 16 marca la ruptura de los esquemas que están preestablecidos. Por lo tanto el crecimiento es favorable. Por lo tanto esto favorece a Chile en el sentido de que también va a entrar en el mismo proceso numerológico que estamos acá. Lo que hay que hacer es hacerlo con paciencia. No hay que pedir que todo sea ya. O sea, nosotros vamos a tener que tener muchísima paciencia para que los logros sean posibles. Porque esto es tránsito también. Tiene que ver con toda la parte de transitar, de moverse. Y si uno se mueve muy rápido o uno quiere cambiar las cosas de raíz, las cosas pueden enturbiarse más. Es un agua que hay que dejarla que de a poquito se vaya aclarando, decantando. Y por eso te preguntaba, Alejandro, ¿cómo prepararse? Porque la gente en estos temas está esperando cambios ahora. No queremos que pase, queremos que sea ahora. Están como con esa avidez, ¿cierto? De los cambios radicales ahora. ¿Cómo prepararse entonces para que se venga un periodo lento y progresivo? Teniendo la capacidad de mantener la paciencia frente a lo que se está viviendo, la calma, siendo prudente, manteniendo el respeto. Yo no opto mucho por redundar en la tolerancia porque nosotros no lo somos. Por naturaleza el cuerpo no es tolerante. Todos nosotros somos intolerantes a cualquier cosa. Pero hay que respetar, claro. El respeto es una constante en el ser humano y el respeto viene de la palabra escuchar. O sea, de eso viene. El respeto viene de escuchar al otro y no ser yo el que quiero escuchar lo que me quieren decir. Que puedo estar de acuerdo o no, pero no puedo agredir al otro porque piensa distinto. Entonces, vuelvo a insistir, esto es un canal del parto. O sea, aquí lo que tenga que nacer inevitablemente va a generar ciertas controversias. Va a generar discusiones, lo que es bueno. Por ejemplo, en un matrimonio, lo importante va a ser cómo enfrentar la crisis. ¿Cuál es el afán de la crisis de los matrimonios, de las relaciones de amistad o de pareja? Es que para poder emprender algo nuevo vamos a tener que derrumbar ciertas cosas que no están ayudando a que la relación entre padres e hijos, entre mamá y papá, en fin, tengan que ir a lo mejor. Y si para eso tenemos que romper, por ejemplo, con mi orgullo, con mi celo, con lo que sea, que tal vez para mí sea doloroso tener que dar ese paso porque voy a tener que renunciar a algo, va a traer este premio. Porque el 7 es un premio. Entonces hay que saber ceder para poder llegar a ese objetivo y a ese número 7. Y hacerlo con la calma, con la prudencia, con el respeto, con el sigilo que se va a necesitar. Sin embargo, mira.